Ismael García, presidente de la Agrupación de Transportes Aljibes de Chiloé, lamentó que el gobierno, representado por el Intendente y Consejeros Regionales, les hayan mentido en el tema. Había un compromiso, señaló, de cancelar la deuda a fines de junio, pero ello nunca ocurrió. Se comprometieron a cancelar los tres primeros meses el 30 de junio, fecha que ya no se cumplió. Ahora está diciendo que los tres primeros meses se van a pagar el 20 de julio. ¿Pueden estar atentos ustedes? Efectivamente, como decíamos anteriormente, vamos a esperar para ver y agendar una nueva fecha de reunión con el señor Intendente. Manuel Ballesteros, consejero regional por Chiloé, dijo que ha sido una pésima señal del gobierno el haber postergado tanto tiempo la cancelación de los dineros adeudados. El gran problema acá es que si uno entrega un servicio al Estado, mínimo que se le cancele. Yo conozco gente en Chiloé que está debiendo su cuota del camión, es verdad. Y acá no hay gente de izquierda, de derecha, de Almenzo, ni siquiera grandes empresarios. Lógico que me deja contento que le paguen el 20 de julio, lo que me deja hacer un sabor amargo, que no se había hecho la reunión ayer. Porque ¿qué costaba? A él le dijo, ¿sabes, señores? No hemos equivocado, no hemos demorado, pues le vamos a pagar el 20 de julio. No tengo ninguna duda que no iban a estar acá protestando o marcando presencia. Yo creo que hubo un error de comunicación, un error también de parte del Intendente, no haberle comunicado a ellos y al final se pague por presión. Yo creo que es mala señal, yo creo que es una mala señal también del gobierno que estemos pagando servicios prestados desde el mes de enero después de seis meses. Esa es la realidad. El 20 de julio se cancelarán tres de los seis meses, compromiso que asumió el Intendente Argenal y los consejeros, luego de lo cual se espera que lo restante adeudado no se tarde otro medio año.